No hay que esconderlo ni avergonzarse. Por malas decisiones institucionales y deportivas, Independiente se dio durante algunos años su histórico liderazgo en el fútbol mendocino. Así, otros equipos ocuparon transitoriamente ese espacio. Pero la milladura propia, y menos la gloria ajena, le hicieron perder la pasión a los caudillos del parque. La discoteca de hoy está dedicada a ese hecho, que como corresponde con el código futbolero, los hinchas de la lepra lo transformaron en canción. Probablemente de Maná fue creado y cantado en 2004, cuando la lepra jugaba uno de los peores torneos argentino A en el que tuvo que pelear por la permanencia. Mientras tanto, Gobe Cruz transitaba la campaña que lo llevaría a jugar en primera, y comenzaba a convertirse en la moda a la que muchos mendocinos se sumaban, solo a través de los dos clubes. Los caudillos compusieron este tema, que con el ritmo de Me Olvidé otra vez de Maná, buscó recordar que el mejor momento deportivo del tomba no podía tapar lo que nunca se tenía. En 1999, por el famoso grupo mexicano, se convirtió rápidamente en un hit a fuerza de presencia en las radios. La historia recuerda a un amor no correspondido, y reproche a esa mujer que deja de lado el cariño puro y sincero de un hombre. El club de Me Olvidé otra vez, lo transformaron en un himno en la diferencia de tamaño, de dimensión y de pasión que existe, y que siempre existió y existirá, entre Independiente y otro club que a fuerza de aciertos deportivos, buscó equivalencias, pero que fuera de la cancha nunca ocurrió. El club de Me Olvidé otra vez, lo transformaron en un himno de un hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!